compa gracias estaba fuera de la ciudad y yo sabía usted sabe que yo estoy fuera de la ciudad que lo único que puede permitir para yo no venir aquí a informar de baloncesto cada jueves darle la gracia por la oportunidad como siempre hay mucho baloncesto usted habla mucho de pelotas y de baloncesto y de baloncesto yo sé que ustedes dan esa información pero en realidad se está llevando un baloncesto en madeja se está jugando en caonabo se está jugando un torneo de añejos se está jugando en haya se está jugando en las guaranas empezó en villatapia se está jugando también en san martín terminó recientemente en santa ana un torneo lindísimo a hidro de los veteranos aguayo también terminó pero vamos a hablar de lo que sucedió anoche en haya ayer terminó yo lo que fue la semifinal de este torneo donde el equipo de haya derrotó a sus externos rivales que son el naranjo dulce hay 71 por 67 con una buena actuación ayer de billy olivares que continúa haciendo estragos este muchacho que por cierto estuvo con el club santa ana en el torneo superior acompañaba acompañado de billy está también el edén y de jesús que la rabia quien encestó ayer 15 puntos y la neta bares que ese refuerzo de ese equipo excepto 14 puntos en la victoria ayer del equipo de haya que elimina a naranjo dulce de los que ésta fue esta serie semifinal un 3-2 y el equipo de madeja también está dirigiendo al equipo de haya y que ganó yendi aracena estaba dirigiendo al naranjo dulce una baja para el naranjo dulce no estamos quitando el mérito al equipo de haya pero no contó con tanto con junior flores que era su refuerzo estelar y claudio tegas hizo no tuvieron participando que pasó el junio está lastimado y si son me dicen que está lastimado pero me encuentro me encuentro extraño porque lo vi jugando ahí en san martín pero es muy raro tengo que verlo para preguntarle yo le estaba diciendo desde hace unos días que hay muchos torneos juntos y juegan la misma gente la misma gente no y los mismos jugadores está sucediendo que están agotados la lesión de que le están llegando a ambos algunos determinado tanto jugada aquí allí te deja pasar alguno que eso no le cuenta nada organizarlo junto esa es lo que pasa que ha existido una fiebre de baloncesto no sé por qué te lo digo que la noche iniciamos otro torneo en villatapia el lunes empieza otro y van a seguir los torneos en el 2020 no va a ver torneo lo hacen de nuevo lo que pasa es que no hay que dejar de hacerlo es que aquí van a organizarse exacto el haya perdón además de allí también derrotó al equipo de aguacate y se fue el aguacate también una deja que son los campeones y una paliza le dio 72 por 58 al equipo del aguacate que por cierto ahí estuvo llevando la ofensiva del equipo y quién es el niño que yo siempre lo veo con buena actuación este muchachito a mi de guaro él no él sí creo que es familia de guaros y fidel y fidel y fidel y el juega con máximo gómez estuvo par de días en el superior pero no una parte pero es un encetador de tres es un asesino le podría decir el encete todo lado también a donny peralta y en sector 13 puntos y nelson ferreira que es el refuerzo del equipo de madeja en sexto 13 puntos para dar el pase a lo que es a la final de este torneo de jaya van a la final se metió a la final jesús que ha sido el campeón de las últimas temporadas allá en raya eso clasificó en primero ganó la serie regular y hay que hablar de que hoy continúa también las actividades que usa martín la semifinal de este torneo navideño del club san martín el equipo de los rieles y san martín ahí está el equipo de los tóndercas perdón yo creo que los rieles los tóndercas con una victoria tú sabía algo extraño que éste no me lo va a creer que sabía que está jugando los tóndercas el presidente del club san martín y le ganó el primer juego esto es eso de la historia y el sexto par de ganados de tres pero él dice que es una actitud para que los jugadores o los jóvenes de san martín es un 3-2 si continúa en contra de san martín san martín está a punto de iris ahí no se va tuvo un juego lo estuvo ganando el partido de siete puntos me dicen los minutos en los segundos finales y lamenta y lamentablemente no como yo no entendí así no riquemí no me haga eso porque tú me estás buscando un problema yo estoy pensando que tú me estás preguntando y después lo bonito lo bonito de la serie no no y lo bonito que soy yo que lo mando porque yo le dije ahora que se me pega a mí no a ti no a mí se me pega todo fue yo que le dije sí pero que yo soy muy sano pero eso no es nada tampoco es verdad yo soy muy sano y le digo que un 3-2 pero no sabía falta otra victoria más pero ariel te dijo algo claro él te dijo no se van te dijo él conoce la liga yo no puedo opinar te porque no lo he visto ahí se está jugando la copa agua rosa y el torneo está dedicado a carilín yo quiero que usted me lleve a jaya porque yo me comprometí a eso y voy con el equipo entero voy con todo el mundo camarógrafo fotógrafo asistente todo el mundo tiene que ir conmigo ese yo lo que digo que usted en el tiempo y al día siguiente medio programa el tiempo que yo tengo laborando en esta empresa y trabajando en jaya siempre se ha dado ese apoyo incondicional pero quiero ir a partir a partir de las ocho en usa martín y continúa la semifinal también junio y rique me hay que destacar que en caonabo también se está jugando un torneo de liga hay un torneo juvenil y un torneo que tienen los muchachos de las ligas de caonabo entre ellos louis come bien hoy solamente a un solo partido de la categoría juvenil el team negro se enfrentan al artín unidos que es un equipo muy compacto estos jóvenes en la edad de 24 23 22 años y hay que reconocer el gran trabajo que viene haciendo este grupo de muchachos para que este torneo se dé cita en todas las noches en el club de caonabo ahí es que está buena el asunto de la junta en el asunto de que me gusta un cuchillo el director vino con un cuchillo hoy he estado aquí ya varios los muchachos un grupo d y ese grupo han estado ya en la pelea ya por lo menos aquí están clasificados asegurados algún equipo tiene más de 75 mil pesos si ya están asegurando el viernes mañana hay una inauguración otra inauguración se va vamos vamos a esperar que el ocho le llegue tal vez que están seguros pero yo seguro contan en la mano pero juan liberato habló de eso no no problema yo sé que como busca de lo de no no porque es que llegue lo que llegue antes de enero para que los muchachos puedan comprarse en la mano el seguro y ese equipo que está ahí de donde es el club mayorista la liga del club mayorista que fueron campeones ese equipo de negro y un momento no 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 son muchachos jóvenes están jóvenes ahí está mi amigo pedrito está nick rosario o saúl jiménez ese grupo de muchachos con los campeones y para él para el dirigente parte del equipo pero está lastimado una rodilla derecha el equipo tuvo el campeonato que se jugó durante un mes toda la noche a las 6 30 en la cancha del club el mayorista cuando se quiere se puede ver así es eso es parte de lo que está sucediendo y ya por último hay que destacar lo que fue el torneo de aguayo que terminó esta semana también ahí está donde jesús lópez fue jugador más valioso y estuvo la corona y el flaco jelly y jancarlo también estuvo participando con este equipo dándole las felicitaciones a alessandre que fue el organizador de este evento en la cancha de aguayo no no